Definitivamente, viajar por esta época en Brasil, ya sea por vía terrestre o aérea, se ha vuelto una locura. Todos los aeropuertos, las terminales están inundadas de hinchas que se trasladan de un lado a otro. Nada ha colapsado, Brasil está totalmente preparado para este tipo de situaciones. Se ve mucha organización y bastante orden a la hora de poder viajar acá en el Mundial Brasil. Acabamos de llegar, vamos a Río y esperamos ver a Chile con España y Holanda. Imaginate que se quedaron 15.000 argentinos sin entrar. Río con la esperanza de entrar al partido de Argentina-Bosnia. ¿Puesta pagar de reventa o cómo es la cosa? No, no queda otra, reventa. Sí, tenemos entradas para el partido de España y Holanda. Nosotros tenemos todo programado, lo teníamos listo de antes, de hecho ahora llegamos a Río. Tenemos nuestro departamento ya arrendado. Nos organizamos para llegar en este momento a un buen Mundial. No vinimos a pasar pena, vinimos a pasarlo bien, disfrutar y ganar en lo posible. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!